Buenas tardes compañeros de NEC Noticias, amigos de la Evidente, en efecto el equipo de NEC Noticias estuvo en directo, en exclusiva desde el lugar de los hechos, específicamente en el Puente de las Américas. En horas de la mañana de hoy, un sujeto escaló el Puente de las Américas para quitarse la vida. Esto fue producto de una multa que le habían puesto en días anteriores. Se pudo conocer que el sujeto era llamado o es llamado como Big Charlie. El reporte lo recibió unidades de la Policía Nacional a eso de las 10 de la mañana. Recibieron el reporte que un ciudadano se encontraba en la parte más alta del Puente de las Américas que intentaba quitarse la vida. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, también llegaron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá en conjunto con unidades del Senan, quienes escalaron el lugar. También otro de los que llegaron fue el ministro de Seguridad, Alexis Betancourt, que entabló un diálogo con el ciudadano llamado Big Charlie aproximadamente de 30 minutos para que no se quitara la vida. Escuchemos las declaraciones del ministro de Seguridad, Alexis Betancourt. La Policía Nacional, el SINAPROC y los bomberos procedieron a un intento de suicidio aquí en el Puente de las Américas y gracias a la rápida acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del director Donderry y de las otras unidades pudimos convencer a la persona, Carlos Jaramillo, que bajara del puente. Ahora le están dando atención médica y bueno, después vamos a ver los reclamos que tiene. Lo importante es que se salva una vida el día de hoy y le agradezco a la gente de SINAPROC, los bomberos y la Policía Nacional que actuaron muy rápidamente. En ese diálogo que ustedes entablaron con el ciudadano, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué fue el motivo que se quería lanzar desde el precipicio, desde el Puente de las Américas? Él tiene varias situaciones, algunas son unas boletas de tránsito que yo le expliqué, eso no tiene ningún sentido perder la vida por eso, las otras son cuestiones laborales. También manifestó que una persona lo había engañado con un dinero y bueno, le dijimos, vamos a conversar acá abajo. El sujeto de nombre Carlos Jaramillo se quería lanzar desde tempranas horas desde el Puente de las Américas y el motivo. Lo acaba de confirmar el ministro de Seguridad, Alexis Bentancur, producto de una multa que había recibido en días anteriores y de que también en un lugar de la ciudad de Panamá, en un centro comercial, había protestado, producto de aquella multa que había recibido. También escuchemos las declaraciones del director del SINAPROC, Don Deris. La verdad es que yo no conozco a la persona, el perfil rápidamente es manejado por la parte de inteligencia de los organismos de investigación policial, pero lo que sí te puedo decir es que es una vida, no importa a quién fuera. Lo importante es que el Estado va a preservar la vida humana y va a proteger a los ciudadanos y extranjeros que estén en nuestro país utilizando todos los recursos que sean necesarios, que es la instrucción del señor presidente. El equipo de Next Noticias estuvo en directo, en exclusiva, desde el lugar de los hechos. El compañero Luis Tapia captó el momento, cómo fue el rescate cuando dialogaron las autoridades con aquel ciudadano quien bajó de lo más alto desde el puente de las Américas a las 11 y 45. El ciudadano bajó del puente de las Américas y fue llevado por unidades del bombero a recibir atención médica, atención psicológica, atención psiquiátrica. También se pudo conocer que el sujeto tiene tres hijos, o sea, que si se lanzaba desde el puente de las Américas iba a dejar en ofrendad a tres menores de edad. Esta es la información que se maneja hasta el momento. Yo regreso con ustedes a los estudios principales de Next Noticias.